...junto de los Bravos de Atlanta por el banderín de la Liga Nacional. Los Eagles lo tenemos a menos, quienes estarán enfrentando a los Buchaners y a Tom Brady en el día de hoy, iniciando la semana número 6 de la NFL, Dodgers de Los Ángeles. Lo tenemos ese partido a más. ¿Cuánto hay que decir Marcos? Que va a ser a menos. Con Logan Webb y compañía. Bueno, hay que ver los lanzadores ahí. Estamos en el parque San Francisco también. Denver lo tenemos a menos, quienes estarán jugando con el conjunto de los Thunder. No ha ganado todavía en la pretemporada Denver, pero entendemos que hoy tiene que ganarle al conjunto de Denver. Ya había jugado ayer, perder dos partidos de manera consecutiva es un problema. Muy poco probable. Vámonos entonces con la cuarteta que la tenemos ahí en pantalla. Dijo otra cosa más, Marcos. Que le mande saludos en el aire. Ah, bueno, Marcos. Más saludos todavía. Bueno, un saludo a Marcos, nuestro fiel y querido oyente. La cuarteta. Gigantes de San Francisco a ganar. Tampa Bay y los Buchaners en la NFL a ganar con más de 7 puntos. No, no. Más de 7 no. Ellos no son los favoritos. Ellos no son los favoritos. Así que con más razón lo tenemos que dar a ganar. Dodgers a más y a menos los Eagles de Filadelfia. La tripleta. Tenemos Dodgers a más a ganar Tampa Bay y a menos el conjunto de los Eagles en la NFL. El palé. El palé. El palé. Lo tenemos ahí en pantalla. Ahora mismo directamente Denver. Quien va a enfrentar al conjunto de los Thunder. Lo tenemos a ganar de 5 puntos y a menos de 219. Y el directo. Ahí está, señores. Básicamente piquen. Nosotros tenemos este partido. A ganar tenemos a los gigantes de San Francisco. En la casa de San Francisco. Estos equipos californianos bien calientes. Ahí compitiendo con más de 105 victorias. En la temporada Dodgers y gigantes de San Francisco. Marco de Bonao. Marco de Bonao. No tiene apellido, Marco. Bueno, para la próxima el apellido. Me encanta Bonao. Hay un sendero por ahí que se llama Yuboa. Que tú puedes encontrar por ahí frambuesa. Y ellos cultivan, ¿cómo que se llama? Mucho orégano por esa área. Y unos ríos bellos y preciosos. Señores, ha sido un placer enorme haber compartido con todos ustedes. Y recordarles que mañana estaremos una vez más a las 4.30 de la tarde. Así que nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!